Bueno, ¿qué es lo que dicen los médicos? La recomendación de los epidemiólogos en esta época de pandemia es no salir de casa y limitar todo tipo de contagios. Porque claro, lo que se sabe es que cuando la gente no circula, no se traslada de un lugar a otro, se restringen mucho, se evitan las posibilidades de los contagios de COVID-19. Con esa premisa trabajó IAPOS, la obra social de la provincia de Santa Fe, que tiene un poco más de 550 mil afiliados. Claro, este beneficio no va a ser para todos, sino aquellos que están incluidos en los grupos de riesgo y también trabajadores de la salud que desde su casa, desde la comodidad de su hogar, van a poder acceder a las consultas virtuales, a una atención online. La prueba piloto comenzó hoy en la localidad de Villa Ocampo. Es un modelo que estamos haciendo de llegar a los afiliados que son de mayor riesgo y que no pueden estar hoy concurriendo normalmente a un consultorio. Entonces, y lo vamos a ir priorizando en aquellas localidades en donde tenemos, estamos viendo una imposibilidad de circular. Lo estamos viendo en el sur de la provincia, que hay lugares que incluso con una baja oferta de médicos en la localidad, por lo tanto es más difícil aún ahí. El programa de telecuidados se inicia con una prueba piloto en la localidad de Villa Ocampo, que alcanzará a unos 800 afiliados, todos pacientes con factores de riesgo. El análisis que hicimos fue que a raíz de la no circulación de las personas, hay muchos de nuestros afiliados de grupo de riesgo que no están haciéndose los estudios normales que deberían hacer, evaluación de las enfermedades, análisis y demás. Entonces, estamos haciendo un sistema en donde los vamos a llamar por teléfono, tenemos los padrones de cada uno, sabemos las patologías, la situación de cada uno de ellos. Los vamos a estar llamando, le vamos a ofrecer primero saber cómo están, qué necesidades tienen respecto al sistema de salud. Y le vamos a ofrecer en primera instancia consultas con médicos generales o algunos especialistas de acuerdo a la patología, como para que hagan una videoconferencia. A partir de ahí, en primera instancia tomar contacto, aquellos que requieran, van a tener la posibilidad de tener alguna asistencia de un médico. Y lo que estamos haciendo es desarrollando un programa que lo estamos implementando ahora en conjunto con la Secretaría de Tecnología para la Gestión, que es también de la provincia, y es un sistema propio validado, porque esto requiere la trazabilidad del sistema, darle la garantía a los afiliados, a los médicos, de la confidencialidad del acto médico. Nosotros, por otro lado, tenemos que abonar la consulta al médico, el paciente tiene que hacer el pago del coseguro, lo que normalmente se hace en una consulta presencial, es el mismo, solo que se hace en sistemas totalmente digitales. Si se avanza con la implementación de esta asistencia virtual, desde la obra social irán comunicándose, uno por uno, con los afiliados que tendrían la posibilidad de participar de esta nueva forma de atención. Y es una atención focalizada en localidades y en afiliados específicos. Esto no se va a hacer, por ahora no se va a hacer al resto de la provincia, lo estamos evaluando, tenemos 15 días para desarrollarlo, ver las cuestiones tecnológicas y acompañar la idea, digamos, que tenemos, si no tenemos inconvenientes, y a partir de ahí vamos a ir implementando en algunas localidades que también están comprometidas hoy.